Hola, hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video Bueno, por aquí estamos Ya vieron en el video anterior Que estábamos pelando una piña y un melón Bueno, el melón ya lo comimos, pero la piña Dijimos que íbamos a preparar otra cosa con ella Y pues aquí está mi mami, quitándole los puntitos negros Ya le quedan Y pues aquí vamos a preparar algo Algo bien rico Vean, lo va a licuar Un poquito de agua Y ahí también tengo arroz ¿Has hecho arroz? Sí, ahí tengo un poquito de arroz Ah, pues lleva arroz también ¿Qué pasa si iba a decir temilla? Sí, ahí tengo arroz Ay, qué amarillita Fíjate que está bien dulce, probalo Ni le he probado, mira que estoy diciendo que está bien dulce ¿Sabes cómo me lo imaginé? ¿Cuánta gente? Ay, chamoy Ay, mami, no Qué rica, cabra ¿Está pero? Bien dulce Bien dulcita Bueno, esta es la que voy a echar a licuar Esta No Esta la voy a hacer Como picadita Ah, vaya A ver Esta la vamos a hacer así Picadita Mi mami y sus cosas Miren Porque ella Lo que se le ve en la mente Ella Bueno, cuando se puede Ligerito Le dije a la Dani Vamos a comprar una piña y vamos a hacer Algo más rico Ahí va bien picadita Ahí le voy a echar dulce de panela también Sí Y canela va a llevar también Ajá Dulce de panela Y canela Ajá Mira los pollos Ya se vinieron de regreso Sí, pues Detrás de nosotros Los pollos, ven Aquí me los tomo Por una cuestión Y por aquí están ya Los otros Niños Los pongo a batir A batir Igual aquel día que ¿Cómo fue mami? ¿De qué? ¿Qué se hirió? No sé dónde fue la herida Este cuchillo estaba así Y donde yo lo jalé Tenía no sé cómo El dedo así Y así Ay no No Esa no es Allí buscala Allí tiene que estar O si no en esta Por el lado de allí Sí me herido Pero sí me salió sangre Sí Demasiada sangre Y yo Ay mami Porque Ay no Yo cuando veo sangre Caigo ligerito Hasta el juguito se le sale Mami Sí Está bien madurita Ahí en el trastero Y fue abajo Es grisita Ya se la puede Y Sau Sigue comiendo melón Sí El que quiero Volver a probar Es pepino Pepino Pepinito Pepinillo Este Este Pepino Maduro y bien rico Pepino Pepino melón Ajá Ah de veras Ese otro Pepino Sí Algo así Siente del sabor Ajá Pero no Y para qué Y para qué Tony Ya lo voy a buscar Ya entonces Bueno va Mi mami va a terminar De picar La piña Y ya le vamos a enseñar Cuando esté licuada Ajá Muy bueno Se va quedando ¿Ve? Se quedó bien picadita Bueno Como en esto No es necesario Que quede así Este Digamos El cuadrito Bueno Que esto Lo que yo quiero Que quede así El El pozo Sí 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 Ahí así Ajá Bueno y ahora sí Ya tenemos La La Este La piña licuada Esta vez Tenemos aquí La piña licuada Con Arroz Con arroz Ajá Ahí tiene Se licuó bien Y ahora ma Ahora le vamos a echar Canela Bueno Porque Todo atol Queda bueno Con eso Todo atol Miren 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 Vamos a echar bastante Para que agarre El buen gusto Y le vamos a echar Este también Vamos a echar ya Unos cerditas Para que Rico Rico Se ve Con esto La vamos a mover Para De atol Vamos a hacer Para Sí Miren Está bien bonito Sí Está bien bonito Y ya le voy a echar Eso Sí Ya le voy a echar Ya hay puro atol De 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 Ay Que rico Con esta cosita La voy a mover Para no rayarla Ajá Este nomás Es un piquete Ya de usted Ajá Este es un piquete Porque Este Yo podía hacerla Así nomás Este Licuada Todo Ajá Toda licuada Verdad Pero Es bien rico Que queden Estas partecitas Así Sí Para cuando se echa El trago Uno va con Pedacitos De Piña Ajá Y miren Los pollos Ya están Durmiendo Y ya Sí Pues ahí todavía está claro Ya está uno Y allá Está el otro Creo que Quizás le va a pesar Mucho Creo que Le va a pesar Mucho Ajá Era este ¿Qué? Era este Arroz Ajá Como no No lo moví Rápido Sí Quizás va a querer Más agua Verdad Sí Ahí no le va a caber Más Total Se pasan La cabecita Tal vez no Tal vez no Ajá El dulce Ay pollito Ay el dulce Falta el dulce Porque yo con dulce Lo quiero hacer Ajá Pero todo eso Le va a echar Mucho Mucho No porque al quererlo Se puede hacer con Con este Con azúcar Sí Ay pero ¿Cómo voy a hacer Para quedar? Busque un Vuela Sí Sí Para que no Le estés Sí Quizás Bueno Yo puedo A ver Cómo le va a quedar El dulce De panela Ahí está Le echo ya El dulce De panela No le llevo un olor Bien rico Vean Y ahora Sola esperar Que Que herva Cuál Cuál Quedó allá Helada Allá En la pila Toda la chumba De agua Helada Tal vez Todavía Celadita Te ha aprendido Ay pollo Sí Mira un día Andan pues Ay están alas De los pies De mima ¿Por qué Me andan buscando? ¿Por qué será? Este es el dulce Ahí está Y mire cuánta canela Sí Ya se nos está Oscureciendo Gente Hay quien Que le llama Piloncillo A ese dulce Piloncillo No dámelo Para mí Sabe por qué No sé Móvelo Si no Va a tener Arroz Arroba Se le Cómo se le dice De hecho Se pega Se hace ese chibol Ajá Se hace ese chibol Bueno pues Ya los vamos A ir despidiendo De este video Y no se pierdan El próximo Para que vean Cómo nos quedó El atol De piña Así que Así que saluditos Y bendiciones Para Todos ustedes Saludos 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 Saludos